Información del ámbito judicial y nos centramos en la localidad de Presidencia Roque Sáenz Peña. Un día clave en la investigación de una causa de abuso sexual donde el principal acusado, un profesor de música, se encuentra detenido. Se ha dictaminado de la prisión preventiva, es un día clave, referenciamos porque se va a determinar si continúa con esta calidad o no. Noticiero 9 pudo dialogar con el padre de las víctimas, quien nos destaca las falencias que tendría la justicia al no hacer lugar a muchas medidas que son solicitadas. Hoy es un día clave, dado que el defensor oficial de él apeló la medida de prisión preventiva y hoy se tendría que, a las 11, se tendría que definir si le dan la prisión, sigue con prisión preventiva o le dan la libertad. Para nosotros lo que venimos pidiendo es el cambio carátula, porque ya está comprobado, digamos, el acceso carnal en una de mis hijas, la de 9 años. Ya está el informe médico, ratificó la doctora acá en fiscalía, pero todavía no logramos el cambio carátula. Lo que está pidiendo la fiscal Lupi es que mi hija, nosotros habíamos pedido en su momento, antes que se incorporen estas pruebas a la causa, una nueva cámara GESEL, dado que la de 9, por ejemplo, no alcanzó a decir la palabra que quiere escuchar la fiscal, que diga, Juan Carlos Álvarez me hizo esto. Las dos nenas mías están en tratamiento psicológico y psiquiátrico, la que más afectada está es la de 9, la de 12 también, pero tiene otra patología según la psicóloga. Nosotros desistimos por, digamos, por pedido de la psicóloga de no volver a cámara GESEL, mi hija, porque era revictimizarlo, y nosotros entendíamos que era lo correcto, confiamos y tenemos fe que no le van a dar la libertad y va a esperar el proceso judicial detenido, pero no en una comisaría como la tienen escondidita, con el beneficio del teléfono, tendría que estar en una unidad carcelaria esperando a la fecha del juicio que creemos que vamos a llegar. También estamos peleando por qué la esposa de él no está dentro de la causa, porque la menor de 9 años, cuando pasó el abuso sexual este, la mujer estaba en el comedor y de la pieza del comedor hay 3 metros. Según mi hija, ella no hizo nada por intervenir, nada, es más, le sigue defendiendo, no hizo 3 denuncias porque le escrachamos a él supuestamente en las redes sociales, que arruinamos a la familia de ella, pero ella no está en la causa. La causa nuestra hoy es abuso sexual simple, ya hay pruebas suficientes para que se cambie la carátula de abuso sexual agravado con acceso a canal, doblemente agravado porque, o sea, estamos hablando de 3 menores, 2 de mi parte y una de la parte de él, más los otros chicos que no sabemos si fueron a camarajes, o sea, de la otra causa y de la asistencia al hijo de él no sabemos nada. Nosotros lo único que queremos es que él siga detenido y estamos luchando para que la esposa de él también sea detenida, porque también es cómplice y parte necesaria. Si cayó muchos años, porque la hija de él viene de vieja data, no denunció y lo sigue yendo a ver a la comisaría, o sea, para nosotros es cómplice.